A ver, cuando usted está en el interior de la casa de campo, usted oye un ruido y usted sale hacia el exterior. ¿Usted en aquel momento ya portaba una pistola, un arma corta de fuego? Dos. ¿Y las llevaba cómo? ¿Dónde las llevaba esas armas de fuego? ¿Una la llevaba en la mano, la portaba en la mano? No, las llevaba las dos recogidas. Vale, entonces, ¿cuándo usted saca una de ellas? Cuando hay tolto una, cuando hay preso una en la mano. Cuando se pesa una de las pistolas. Dice que se la veí cuando hay preso la mano en la mano. ¿El trato fue arriba cuando se ha usado de casa? Sí, lo abrió cuando se lo sacó, cuando salió de casa. ¿Cuándo salió por la puerta? Cuando salió. Vale. Entonces, se encontró a un señor cuando salía usted por la puerta. Vale. ¿Usted le disparó a este señor? ¿Perdón? Solo una advertencia, dijo. Pero le disparó. Vale. Le disparó y, en concreto, le dio en la zona del codo. ¿Dónde le dio? No. Dice que primero era una advertencia. El segundo, el segundo, el segundo, el primer era una advertencia que no le dio, no le disparó. Y el segundo dice que sí que le disparó a él, pero no sabe si seguramente en él. Y luego el tercero dice que él se quitó y había una persona detrás y es cuando disparó. Entonces, en relación con el primer disparo que usted realiza a este señor, tras realizar el disparo, este señor se abalanza sobre usted y caen los dos al suelo. ¿No? Pues, ¿qué pasó? Dice que ninguno de ellos le han tocado a él. Ninguno. Entonces, este señor que recibe el disparo, ¿qué hace cuando recibe el disparo? ¿Se va corriendo? Se va corriendo. ¿Y usted le vuelve a disparar o ya no le vuelve a disparar a este señor? En relación con el otro señor que había, este otro señor, ¿dónde estaba? Al lado de un vehículo, ¿recuerda? Es detrás de la primera persona. Justo detrás. ¿Y usted dispara a este señor? Le dispara. Le dispara. ¿Usted dispara para matar? ¿Le da igual que estas personas fallezcan o no fallezcan? Entonces, ¿por qué dispara? Pero ninguno de los dos llevaba ningún tipo de arma. ¿A usted no le apunta ninguno de los dos con ningún tipo de arma? Es que en ese momento no ha mirado si tenían o no tenían armas para disparar. Pero en algún momento estas personas se abalanzaron sobre usted, se dirigieron de alguna manera contra usted para defenderse, hicieron algún acto de defensa que motivara su actuación? No, pero dice que en algún momento estas personas se abalanzaron sobre usted o se lo hubiesen tocado. No, dice que en ningún momento se han balanzado sobre él, que si lo hubiesen tocado no estarían aquí. Si lo hubieran tocado estas personas ahora no estarían aquí. ¿Usted disparaba a zonas vitales del cuerpo de estos señores? No había mucha luz. ¿Cuándo había? ¿Cuándo se veía mucho, que no había mucha luz? No había mucha luz. ¿Y más o menos usted recuerda a qué distancia estaban de usted? ¿Cuáles eran de cuatro o cinco metros? O cuatro o cinco metros, excusa. ¿Usted en aquel momento llevaba vestimenta militar o en su cabeza llevaba una gorra con una águila de color amarillo? Respecto de la marca, respecto del arma de fuego que usted llevaba, usted no tiene permiso de armas para llevar este tipo de armas ni aquí en España ni en ningún lugar de Europa. ¿Este arma usted cómo la consiguió? En concreto, el arma con la que usted dispara, que es el arma Beretta. ¿Qué lo ha comprado? ¿Y dónde lo compró? Que no lo va a decir. Ah, vale. Bueno, le quiero decir en Italia, donde usted estaba en Italia. Vale. Y cuando usted llega a territorio español, viene con esta pistola. ¿Usted de alguna manera lo pone en conocimiento de las autoridades de la existencia de este arma? No. ¿Usted cuánto tiempo llevaba en territorio español? Del 21 de septiembre. Y en concreto, en la provincia de Teruel, ¿cuánto tiempo llevaba? ¿Cuánto tiempo llevaba? Menos de una semana. Vale. ¿Puedo dar una pregunta más? Sí, con la venida señoría. El arma con el cual usted realizó los disparos, es la pistola marca Beretta modelo 98 de FVC. Cuando usted realizó los disparos, los hizo desde la cuenta de la vivienda donde usted estaba. Cuando usted dispara con ese tipo de arma, el casquillo sale despedido de la... Sí, lo sé. Usted efectúa disparos a dos personas. Sí. Vale. No sabe exactamente la situación de cada uno, cómo quedó. ¿Le consta que al que ha realizado el primer disparo, huyó después del disparo? Vale. No hay más preguntas, señoría. ¿La defensa? Ninguna pregunta, señoría. Bien. Pues pasamos a la prueba testificar. No, Manuel Marquillo, yo, asco. Cierra, por favor, porque no quiere ver las opciones. La de la de Pobre. No, hay que bajar. Sí, sí. No. Y la, y la atrás también. Y hay que darles para que se queden. Gracias. 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 Vamos a ver, usted es Manuel Marquillo Gascón. Sí. Jurao promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte. Sí, lo juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. Gracias. Usted es víctima de este delito, ¿no? Sí, correcto. Bueno. Por lo tanto, no tiene ninguna relación con el… Eh, puede hablar un poco más alto que no lo escucho muy bien. Sí, digo que, por tanto, que no tiene ninguna relación más con el procesado, ¿no? No, ninguna. Bien, pues contesta las preguntas que le van a tu fórmula. Bueno, gracias. Sí, con su venia. A ver, ustedes el día 5 de diciembre del 2017 va al másico del señor Andreu. Sí. Se acercan al másico con su vehículo. Sí. Porque la finalidad era que ustedes arreglase la cerradura de la puerta. Sí, correcto, que no iba bien. Vale. Entonces, ustedes el vehículo se encara hacia la puerta del másico y se encienden las luces de la parte delantera para alumbrar la zona. No, no. Nosotros llevamos con el coche allí y él, mientras que hizo la maniobra para enfocar al porche donde estaba la cerradura, yo me bajé antes y fui con la linterna que va en la cabeza y fui a… A la puerta. Sí, antes que el coche, mientras que hacía la maniobra. Vale. Entonces, usted llega a la puerta y ¿qué pasa? O sea, yo llegué allí, antes de llegar allí a la puerta, pues escuché unos ruidos como unos hierros, como de hierro. ¿La puerta ya estaba abierta? No lo sé, había unas cortinas, no lo sé. Yo, antes de llegar a la puerta, escuché unos ruidos de hierro y digo, pues alguien hay aquí dentro. Entonces, yo le dije ¿quién había allí? Entonces, él cogió, cogió las cortinas y salió con la pistola en la mano. ¿Ya portaba la pistola apuntando? Sí, sí, sí. ¿Y a qué distancia, más o menos, estaba de usted? 50 centímetros o un metro, un máximo. Vale. ¿Y cuándo le disparan el…? Entonces, yo me quedé quieto, pese a que era broma, todo esto, pese a que era una broma. Él salió vestido de militar, todo tapado, y me dijo ñe, ñe, ñe. Me dijo, ya cuando vi eso, digo, este tío me va a matar. Porque ya dije, el ruido que escuché de los hierros es que me cargó la pistola, la montó, subió la bala arriba, ¿vale? Es matemática. Y ya cuando eso, pues me llamé, me abalancé sobre él, caímos los dos al suelo. Entonces, cuando me abalancé, él me tiró. Pero le disparó y luego usted se abalanzó. No, no, no. Cuando se abalanzó es cuando se produjo el disparo. Sí. Y en ese momento en que se produjo el disparo esa distancia era igual, de 50, 60 metros. Sí. ¿Metros no? Centímetros. No, centímetros. Perdón. Centímetros. Vale. Entonces, caen los dos al suelo. Sí. En la puerta. Y ahí estuvimos forjeciendo, quitando la pistola, a ver si me hacía con él y ya cuando no pude más, pues me eché para un lado. Cuando me eché para un lado, pues me tiró un tiro y después me siguió tirando más. ¿Cuándo se echó para un lado? ¿Qué dices? Para un lado. Me echó hasta encima de él y cuando ya no podía más me eché para un lado. Sí. Y ya cuando me eché para un lado, pues me tiró un tiro más. Me disparó más. Un tiro más. Me disparó. ¿Pero usted todavía estaba en el suelo? No, estaba en el suelo con él. Ya me levanté de lado. ¿Sabes? Me levanté de arriba y me eché para un lado de la puerta, por eso pasó una puerta. Ajá. Me eché para un lado de la puerta. Y entonces él me tiró otro tiro más. Y después me siguió tirando más tiros. Vale. ¿Ya se levantó? Sí. ¿Y usted huyó hacia...? Andando porque no puedo correr. Tengo una posición de cadera y no puedo correr. Me fui andando así como marchaba y él me seguía tirando tiros. No los conté cinco o seis, no lo sé, no me acuerdo. Ajá. Eso eran unas zonas de casas de campo, de huertas. Claro. Y tenía un porche. Aunque hacía luna había un porche, pero estaba todo oscuro. Un porche antes de llegar a la puerta. Era una zona donde no había mucha gente, no había fluencia de gente. No, nadie. Nadie en aquel momento. No, no, no. Ahí es el monte, era el río. Vale. Entonces, ¿a usted la bala le impacta en el codo? Sí, encima el codo me impacta en el húmero. En el húmero, sí. Me destrozaron el centímetros de hueso, más el nervo radial, una paralisis de nervo radial. Y esas consecuencias. Después estuve, me operaron en Alcañiz, después a los días me operaron en Zaragoza y al tiempo se me partió la espletina y el hueso. Y después me volví a tratar de operar. En la segunda operación, cuando me operaron, me quitaron de mi cadera, me quitaron y me lo pusieron con dos placas de hierro. Y después me pusieron del banco de huesos, la tercera operación ya. Vale. Usted, casi inmediatamente después de producirse los hechos que acontecen el día 14 de diciembre en Andorra, el día 15 la Guardia Civil habla con usted y le expone ocho fotografías de personas con características similares. Sí. Para determinar si usted puede llegar a reconocer quién es el autor de los hechos. Sí. Cuando me enseñó la fotografía, de repente dije quién era él. Usted reconoció sin ningún género de dudas. Perfectamente, lo tuve a medio metro de él. ¿Quién era el autor de los hechos? Porque usted lo vio perfectamente. Perfectamente. No hay dudas. En realidad, ante eso no hay ninguna duda. Vale. ¿Y usted ahora, por ejemplo, lo podría llegar a reconocer a pesar de que ha transcurrido dos años? Sí, perfectamente. Lo tengo aquí metidico. Es una cosa que no se olvida. Vale. ¿Lo puede reconocer? Levantese. ¿Yo? Sí. Por favor, Rodríguez, mueve la cortinilla para que pueda… No hace falta que la levantes. 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 Es el falso del chaval. Sí, ahí está. Es el. Vale, vale. Bueno, siéntese, siéntese. Vale. Usted reclama la indemnización a la que tiene derecho… Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Por supuesto, sí. En el brazo. Vale, pues ninguna pregunta más. Señor Comín. Sí. El disparo… Cuando efectuó usted el disparo, él estaba… Ustedes en la puerta… Él salió y estaban justo en la puerta de la casa. Sí. Cuando se produjo el forceje y ustedes cayeron, ya llevaba el disparo en el brazo. Ya, sí, ya llevaba el disparo en el brazo, ya. Cuando usted vio que ya no podía hacer nada y se va marchando, le sigue disparando. Sí. Consecuencia de este disparo, usted ha estado más de un año de baja y ha tenido tres operaciones. Sí. La segunda operación, en la cual injertaron parte del hueso suyo, fracasó y tuvieron que hacerle una tercera. Esa tercera, de momento, está ahí. Sí, pero hay veces que se puede romper otra vez, ¿eh? ¿Tiene usted el temor siempre? Siempre. De hecho, cuando, por ejemplo, viene alguno a hablar conmigo, ya me pongo del lado, pero me protejo para que no me den el brazo. Vale, no hay más preguntas, señoría. Sí, con la venia de la sala. Una única pregunta. ¿Cuando usted se marchaba, usted escuchó los disparos, pero no sabe si le disparaba a usted o le disparaba a otra persona? Sí. Un par de impactos, lo notaba aquí en la tierra. Los vio. En la tierra, cuando se clavaban. Un par o tres, no sé decir más. El fuego ocurrió deprisa, pero eso sí que fue así. Pues no hay más preguntas, señorías. Gracias. Bien, pues, ¿puede usted retirarse o permanecer en la sala, si lo prefiere? No, no, me retiro. Gracias. Sí, ya podéis subir las persianas. Gracias. La prueba testifical de Manuel Andreu Rocaful se va a hacer por videoconferencia. Bueno, bueno. Gracias. 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 Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, don Manuel Andreu Rocaful. Un momento. ¿Me oyes bien? Sí. Sí. Vale, un segundo. Bueno, buenos días. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí. Bien. ¿Es usted, don Manuel Andreu Rocaful? ¿Es así? Sí, señor. Sí. Bien. ¿Jura o promete decir la verdad en todo lo que sepa y se le pregunte? Sí, lo juro. Le advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. Usted es perjudicado por estos hechos, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Usted es perjudicado por estos hechos que estamos enjuiciando hoy, no? Sí, sí. Bien. Pues conteste a las preguntas que le van a formular. De acuerdo. ¿Usted el día 5 de diciembre fue a su másico en compañía de su hogar de Marcuello? No se oye. Está apagado. Vale. Sí. A ver, el día 5 de diciembre usted fue… ¿Me oye, eh? Sí, sí. Ah, vale. Usted fue con su vehículo a su másico con el señor Marcuello para arreglar una cerradura de la puerta del másico. Exactamente. Vale. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando llegaron a ese lugar? Bueno, cuando yo llegué, dejemos el coche porque era ya que, en fin, era entre dos luces que casi no se veía. Entonces, yo dejé el coche un poco enfocado con los focos hacia la puerta y, mientras yo dejaba el coche allí, el compañero salió bastante depresa y se dirigió hacia la puerta para ver la cerradura. Porque digo, eso no nos va a costar nada. En dos minutos lo arreglamos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que antes de bajar yo del coche que hacía, a lo que estaba abriendo la puerta, ya sentí… ya me sorprendió mucho que se movían las tiras de la cortina de la puerta, se movían, casi sin haber llegado el compañero allí. Y ya sentí los tiros, pum, 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 varios tiros. Y yo no vi nada porque caí allí encima de un montón que tenía allí de arena tapado con un plástico y unos ladrillos y caí allí de espaldas, me imagino que a consecuencia del tiro, claro. Porque en ese momento yo no me di cuenta, solamente sentí como, no sé, como si le meten un hierro candente a uno así, pero ya no… es un momento instantáneo, ya no vi nada más. Y ya cuando me incorporé, me levanté allí, vi que me salía sangre por el cuerpo, por los agujeros del tiro y miré a mi alrededor y no vi nada. Yo vi que nos habían disparado y yo me temía lo peor porque no vi al compañero allí en el suelo ni nada, digo, ya lo han matado y ya no vi nada más. Y después ya como pude, porque yo no llegué ni a entrar al masico ni nada, como pude di la vuelta al coche, me metí y bajé al pueblo. Y paré delante del cuartel y allí me asistieron. Me asistieron allí y enseguida le mandaron a la ambulancia y yo no vi nada más allí. Eso es todo lo que ocurrió. ¿Usted no llegó a ver al autor de los disparos? ¿Cómo? ¿Usted no llegó a ver al autor de los disparos? No lo vi, no lo vi. Eso lo tengo declarado. Yo no legué a verlo. El compañero sí que lo vio porque incluso creo que hizo hasta, con las fuerzas de seguridad, hizo un retrato robot. Él sí que lo vio. Vale. El forcejeo que hubo entre el autor de los disparos y su compañero, el señor Marcuello, ¿usted eso tampoco lo vio? Yo no vi nada porque caí allí a de espaldas y yo no vi nada más. O sea, lo único que usted notó fue el impacto de un disparo dentro de su cuerpo. ¿Cómo? El impacto de un disparo que entró en su cuerpo es lo único que notó y sintió. Sí, el impacto me entró por aquí, por el hígado, y salió aquí por el 5 milímetros del ventrículo, del corazón. Y a la salida me destrozó la cartera, la cartera que llevaba aquí la destrozó la bala. Y ya me salía la sangre por los dos costados allí y ya no pude más que sujetarme allí para que no sangrara. Y ya como pude me metí en el coche porque digo, si me quedo aquí me van a matar. Y como pude, pues, no sé, el instinto de supervivencia supongo yo, cogí y salí de allí. Y ya no vi nada más. Yo sí, lo que oí fue, en esos momentos recuerdo que oía como disparos así espaciados. ¡Pum! 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 Se ve que a lo mejor, por lo que deduzco yo, que a lo mejor el compañero al marcharse de allí, al ver que ya no pudo hacer nada, el delincuente este, pues, se ve que le iba disparando. Calcule yo que sería así. Porque él se marchó a través de una finca allí que está llena de zarzas y de maleza y se marchó de allí para, en fin, porque si estamos allí seguro que hoy día no lo contaríamos. Cuando usted recibe el disparo, usted salía de su vehículo. Ya estaba fuera del vehículo. Cuando usted recibe el disparo, estaba justo al lado de su vehículo, en la puerta del conductor. Yo no hacía más que salir, más que salir por la puerta del conductor. Vale. Y más o menos, ¿a qué distancia estaba de la puerta del Másico? Pues, a lo mejor, pues, unos seis metros o ocho, por ahí, una cosa así. Seis u ocho metros, calculo yo. No sé calcular, pero más no. Y menos tampoco, una distancia así, calculo yo. De seis a ocho metros estaría. ¿Usted recuerda...? Y otro disparo también, fue a parar en el capó del coche, que taladró en el capó del coche y se voló los cables de la batería del vehículo. Creo yo que pude salir porque el coche lo dejé en marcha, aunque estaba con las luces encendidas, el coche lo dejé en marcha, sino quizás si lo hubiera apagado no hubiese podido salir de allí. Ese impacto de bala que tuvo lugar en la parte delantera de su vehículo, estaba muy... que hizo un agujero en la chapa del vehículo. Sí, sí. Estaba muy cercano al lugar donde usted se hallaba. ¿Cómo, cómo? Estaba muy cercano al lugar donde usted se hallaba. No sé, el impacto lo recibió en el capó del coche y fue a parar a los cables de la batería, sí. No, al lugar donde... Usted estaba muy cerca del lugar donde impactó ese disparo, en la parte delantera del vehículo. Claro, yo estaba allí, no hacía más que salir y un disparo me vino a mí, porque al abrir la puerta yo salí y un disparo me vino a mí y el otro le pegó en el capó, por lo visto. Estábamos en la misma línea de tiro. Usted no realizó ninguna actitud que pudiera provocar a la persona que efectuó estos disparos. Usted estuvo completamente parado. Yo fui totalmente sorprendido, sin mediar palabras ni decir nada. Fue una sorpresa muy grande, pues una cosa que no te la esperas y es lo que pasó. Usted, el proyectil del disparo, ¿le llegó hasta el hígado? ¿Le llegó al hígado? Me lo pilló de lleno el hígado. De las dos partes del hígado las cogió de lleno a las dos, en el medio del hígado. Y ya me atravesó por aquí, porque incluso creo que me rompió aquí la punta de alguna costilla, porque sacaron algún huesedillo de… cuando me limpiaron, algún punto se ve que me pegaron también en el pulmón y salió aquí al lado del corazón, del tiro. O sea, que la trayectoria, por lo que deducimos y por lo que me explicaron a mí, y lo que me han contado, por lo visto se ve que el compañero lo debió de abrazarse sobre él y lo derribó. Y él me debió de disparar desde el suelo, porque la trayectoria del tiro viene desde esta parte del hígado a salir aquí. Por lo cual, la trayectoria no es horizontal, sino que es de abajo hacia arriba. Eso es lo que me han contado a mí, porque yo tampoco… De hecho, usted perdió mucha sangre y, si no hubiera sido por la intervención del personal sanitario del hospital comarcal de Alcáñez, probablemente usted podría haber muerto. Yo seguro que hubiese muerto. Yo tuve la… en ese momento, no sé si llamarlo serenidad o instinto de supervivencia. Bien. Cogí como pude, me metí en el coche y salí de allí corriendo. O sea, que llegué hasta el pueblo, que tampoco está muy lejos, un kilómetro y medio o por ahí, una distancia así. Y no que sin ir a mi casa, sino que me paré delante del cuartel, paré allí delante de la barrera donde tienen la entrada del cuartel, de la Guardia Civil, y toqué el claxon allí varias veces hasta que se le ha ido una… Y allí recibió la primera asistencia sanitaria. Y usted, cuando estaba allí, vio que venía el señor Marco Ello. Sí, yo estando allí, porque mi cabeza me daba allí muchas vueltas. Yo estaba muy preocupado por lo que le hubiera pasado al compañero. Y, en fin, me le dio una alegría muy grande porque al estar allí yo… Porque allí veía el camino de debajo, que bajaste al río del cuartel. Y vi que por la parte de abajo, al rato, vi que subía él por allí andando. Y, en fin, me le dio una alegría muy grande al ver que el compañero venía por su pie allí. Porque al pasar eso, yo allí no lo vi y ya pensé lo peor. Vale. Pensé lo peor allí. Vale. ¿Usted reclama la indemnización que le pueda corresponder por las lesiones que usted sufrió? ¿Cómo? ¿Que reclama la indemnización que le pueda corresponder por las lesiones que usted sufrió? Sí, por supuesto. Ninguna pregunta más. Señor Comín, no hay ninguna pregunta. Ninguna pregunta, señorías. Bien. Bien. A continuación, hay la declaración de tres agentes de la Guardia Civil. No sé si tienen que declarar… No digo nada, ¿eh? Sí, perdón. No. Y con usted hemos acabado. Muchas gracias por su colaboración. ¿Eh? Vale. Ya se puede retirar. Decía que en relación con la de testificar de los agentes de la Guardia Civil, no sé si tienen que declarar sobre los mismos hechos, porque en tal caso les sugeriría hacer un… Sí, sí, conjuntamente. Sí, conjuntamente. Conjuntamente. Sí, señoría. ¿Es así? Vale. Pues entonces, ¿qué pasa en los tres igualdeas? Gracias. 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 Bien. Son ustedes tres agentes de la Guardia Civil y su tarjeta de identidad personal son Z16085J. V76791D y G15325M. Sí. Bien. ¿Juran ustedes o prometen decir la verdad en todo lo que sepa y se les pregunte? Sí, por favor. Yo les advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. Ustedes conocen al acusado, ¿no es así? Lo conocen por razón de su intervención profesional. Sí. Nada más. Contesten a las preguntas que les van a formular. Gracias. Sí. ¿Ustedes han firmado el acusado en el caso de la Constitución de la Constitución? Sí, sí. En primer lugar… Hay unas primeras diligencias, las diligencias 84-2017, que son las diligencias que instruyen tras la comisión de los hechos del día 5 de diciembre del 2017. En esas diligencias, ustedes toman declaración al señor Marcuello en el Hospital Comarcal de Alcaniz. Sí. Supongo que esa declaración fue irrelevante a efectos de esclarecer los hechos. Sí. Y era el único testigo que tenía más datos que aportaban más datos. Porque era la persona que vio propiamente al autor de los hechos. Sí. Ustedes también encargaron la realización de la inspección ocular del lugar de los hechos a los agentes del laboratorio de criminalística de aquí de Teruel. Y, finalmente, a efectos de averiguar el autor de los hechos, porque no se tenía ningún indicio en esos momentos de quién pudiera ser. Sí que solicitan al juzgado unas diligencias de investigación tecnológica. Sí. Posteriormente, ustedes vuelven a elaborar un nuevo atestado policial una vez que ocurren los hechos del día 14 de diciembre del 2017. Y son las diligencias ampliatorias 93 barra 2017. Vale. En este atestado policial, ustedes realizan ya una diligencia de imputación de hechos, de los hechos del día 5 de diciembre a la persona que es detenida al día 15 de diciembre por los hechos del 14 de diciembre que acontecieron en Andorra. En esa diligencia de imputación que ustedes hacen, ¿en qué se basan? Para entender que el autor que cometió los hechos de Andorra el día 14 de diciembre fue precisamente la misma persona que cometió los hechos en Albalate del arzobispo. En base, primero, a la descripción que facilitó la víctima y en base también a efectos que se le intervinieron en el momento de la descripción, como fue la confuera ropa militar y el borro que también era militar con el ávila del ejército que describió la víctima. Entonces, a su vez, por el reconocimiento fotográfico, hicimos ese ámbito. Sí, ustedes realizaron un reconocimiento fotográfico al señor Marcuello, le exhibieron ocho fotografías de personas de similares características y el señor Marcuello reconoció sin ningún género de dudas la fotografía del actual procesado. Igualmente, cuando se les detiene, cuando se detiene al procesado el día 15 de diciembre, se le aprende un arma, un arma de fuego, un arma en concreto marca Beretta y, entonces, modelo 98FS del calibre 9x21 y, a expensas de lo que en su día diga el informe pericial, ustedes ya hacen una primera valoración al respecto en relación con los casquillos que se encuentran en la diligencia de inspección ocular. ¿Qué relación establecen entre estos hechos? Sí, porque los dos casquillos que se encuentran en la diligencia de inspección ocular de la casa de campo, ustedes no participan en esa diligencia de inspección ocular. Esos dos casquillos son del calibre 9x21. ...que no es utilizado en España. Entonces, sí que tenemos disponible, entonces no es sanitario. Vale. Ustedes reciben, el señor Marcuello va al Hospital Comarca de Alcaniz y ustedes reciben del personal sanitario el proyectil. Sí, pues sí. Ustedes también solicitaron información a través de Interpol para determinar si el procesado tenía algún tipo de permiso de armas en alguna zona de Europa. ¿Y cuál fue el resultado de esas diligencias? Se han contestado todo lo que estaban que no tenían. Estaban en corrección de minas. ¿De permiso? De permiso que era de Italia. Ese tipo... Ningún arma, en general, que eran más pobres. Cuando, por ejemplo, una persona, vamos a suponer italiana, introduce un arma de fuego en territorio español, ¿hay que seguir algún tipo de protocolo a la hora de saber, por parte de las autoridades, que ese arma está en España? Es que si el PISI tiene, a través de la implementación de armas, no le puede conseguir todos los requisitos, pero si le falta una guía, una vigencia europea que permita la entrada de armas extranjeras, no puede venir con un arma a España sin tener un permiso de armas europeo o justificar que vienes a hacer una actividad deportiva. Todo eso a través de la implementación de armas, tiene que haber autorizado y la tendencia de esas armas. ¿Ustedes no tienen constancia de que el procesado realizará estas actuaciones cuando llego desde Italia a España? No, ninguna. Respecto de este arma de fuego. Vale. Pues ninguna pregunta más. ¿La acusación? ¿La defensa? Ninguna pregunta, señorías. Bien, ¿pueden ustedes retirarse o permanecer en la sala, si lo prefiere? Muy bien. Gracias, señor presidente. A ver, los agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Policía Policial. Gracias. 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 Buenos días. Son ustedes agentes de la Guardia Civil y su tarjeta de identidad es M50963M. Sí. Y M50963M. Sí. Y M5096. Y V64641Y. Sí. Bien. ¿Juran ustedes o prometen decir la verdad en todo lo que sepa y se les pregunte? Prometo. Les advierto que el Código Penal sanciona como delito el falso testimonio. ¿Ustedes conocen al acusado? No. Pues contesten las preguntas que se les va a formular. Sí, con la venia, señorías. A ver, ustedes realizan la diligencia de inspección ocular tanto de la Casa de Campo, que está en Albalate del arzobispo, como del vehículo motor OP Lastra matrícula Teruel 1425G. Así es. Esto lo hacen prácticamente el día después de la ocurrencia de estos hechos. Lo realizamos el día 6 de diciembre. El día 6 de diciembre. Vale. A ver, ustedes se afirman y ratifican en el informe de inspección técnica ocular. Sí. En este informe de inspección ocular, en relación con la Casa de Campo, en primer lugar, ustedes hacen referencia a los daños que observan en la puerta de la vivienda. Así es, sí. Esta puerta presenta signos de forzamiento. Sí, esta puerta se encontraba forzada mediante el uso de un objeto contundente de unas dimensiones considerables. De manera que los anclajes de la cerradura que estaban al marco estaban rotos. Por los anclajes. Sí, sí, la puerta había sido abierta. Ajá. Había unos golpes tanto sobre la cerradura como bajo la cerradura. Así es. Y ustedes, como indicio, realizan unos moldes. Se realizan unos moldes en silicona, un producto específico para tal fin, que fueron postadas a disposición judicial junto con el hasta de inspección ocular. Sí, sí. Que era para su estudio en caso de que se encontrara la herramienta, que en el presente caso no se encontró. Era posible. Las marcas que están en la puerta se obtienen un molde y, si posteriormente se hubiera encontrado una herramienta que se sospechara que podía ser la que se utilizó en la fractura de la puerta, se podría haber comprobado mediante trazas instrumentales si realmente esa herramienta o no. Vale. A ver, en cuanto a la casa de campo, era una casa de campo, estaba la puerta, había un porche y luego enfrente había una piscina. Exacto, sí. Y la piscina tenía como una especie de pared de piedra. Sobrelevada, sí. Sobrelevada. Exacto, sí. Y luego en la parte izquierda había como una zona de acampado. Había una barbacoa de obra y un ensanche del terreno. Que era de tierra, grava. Grava, tierra, arena, bastante compactada como un descampado, sí. Vale. Entonces, ustedes en primer lugar lo que encuentran es justamente al lado de la puerta de entrada, en el lado derecho del porche y a una distancia de 100 centímetros del marco de la puerta. En una maceta. Dentro de una maceta. Dentro de una maceta. Un casquillo del calibre. Sí. Calibre de 9 milímetros. ¿Ustedes podían determinar ya ese calibre con el solo hecho de mirarla? Pregunto, eh, que no lo sé. No lo recuerdo si podíamos determinar un casquillo de calibre de 9 milímetros, del 17 al 21 son los que hay. No recuerdo ahora si realmente el casquillo ponía si era 9 milímetros para ver un 9 milímetros largo, 9 milímetros corto, pero en todo caso practicamos el hasta lo que pongan. Eh, después se encuentran otro casquillo. Efectivamente. ¿Dónde lo encuentran? Eh, frente a la puerta de entrada a la vivienda y muy cerca del muro de la piscina sobrelevada en el suelo. Sí. Concretamente a unos 350 centímetros de la puerta… Sí, en las medidas que le hicimos costar en… …de la puerta de entrada. Vale. Después ustedes realizan la inspección del interior de la casa de campo, que no hay ninguna circunstancia que reseñar, ¿no?, respecto de lo que es el interior de la casa. No encontramos en mirarlo, tanto con luz natural como con diferentes luces forenses, diferentes intensidades. No encontramos ninguna indición y ninguna huella dastilar. En la casa no se encuentra la misma vuelta ni nada, está en perfecto orden. No encontramos. Vale. Y luego hacen la inspección de lo que es la zona donde estaba la barbacoa, esa zona de tierra. Y ahí sí que encuentran unas manchas que parece ser que eran de sangre, por goteo. Se encuentran unos goteos de sangre, varios, que quedan reflejados en el acta de inspección angular. Y aparte encontramos también un proyectil, un proyectil de un carcucho. ¿Un proyectil disparado? Un proyectil disparado y deformado. ¿Por qué ustedes se percataron si ese proyectil tenía manchas de algo o era un proyectil como que se había disparado pero no había llegado a impactar en ningún cuerpo de nadie? No, ese proyectil había impactado contra algo. Nosotros no somos peritos en balística. Pero estaba deformado con lo cual sobre algún impacto. Bien el vehículo, bien la persona con un proyectil disparado que había impactado contra algún cuerpo. Estaba deformado. Hay fotografías en el informe que se ven. Vale. ¿Todas estas manchas fueron hisopadas y mandadas al departamento correspondiente para su estudio? Todas las manchas fueron, se recogió una muestra de ellas mediante un hisopo con estéril, con un kit a tal fin y especifico para tal fin. Se nos permitieron al laboratorio de biología para la determinación de a qué persona o personas pudieran corresponder a esa sangre. Vale. Y también tomaron unos hisopos que aplicaron previamente sobre los dos casquillos. También. Vale. A ver, en relación con la inspección ocular del vehículo a motor, el vehículo a motor no estaba en el másico porque el señor Andeuso había trasladado con el vehículo hasta el cuartel de la localidad de Albalate. Así es. Y ustedes realizan la inspección en ese lugar. Cuando finalizamos en la casa nos trasladamos de allí y realizamos la inspección ocular en el vehículo. Ajá. Ustedes a la hora de hacer la inspección ocular lo dividen en varias zonas. A ver, en concreto en la zona del conductor lo que ustedes ven son manchas de sangre en el volante, en la goma de cierre de la puerta y en la maneta de agarre de la puerta. Así es. En la zona segunda, que es la zona del acompañante, ¿hay ustedes que encuentran? Pues… ¿Una cartera? ¿Puedo consultar un momento? Sí, encontramos la cartera sobre el asiento. ¿Verdad? La cartera sobre el asiento. ¿Y qué características presentaba esta cartera? Es una cartera de piel llevada dentro, tarjeta de crédito, los documentos habituales que puede llevar una persona y presenta un orificio de entrada y salida. Un orificio que parece ser de vale. ¿Estaba perforado por los dos lados? Y, además, todo lo que contenía la cartera, porque iba, tenía la perforación, tarjeta de crédito, documentos, dinero creo que había también, lo que hubiera, todo estaba perforado. Era un impacto que había entrado por un y había salido por el otro. Ajá. En la zona 3 se encuentran en el asiento posterior lado derecho una chaqueta que no tiene relevancia y, en la zona 4, en el asiento posterior lado izquierdo, encuentran las ropas que portaba el señor Andreu cuando se produjeron los hechos. Sí, esas ropas estaban en el asiento atrás y estaban como rasgadas, propio de ser de una asistencia médica, o sea, rasgadas para asistirle, porque fue asistido allí en un primer lugar por persona sanitaria. En concreto era una chaqueta de interior, una chaqueta de tirantes de interior, una camisa a cuadro y una chaqueta oscura con cremallera. Vale. Tanto estas tres prendas, lo que sí, que además de que estaban manchadas de sangre, portaban orificios. Así es. Orificios que podrían ser efectivamente orificios… Orificios que serían coincidentes con que la cartera hubiera estado en el bolsillo, en el bolsillo izquierdo de la camisa. Ajá. Y, finalmente, respecto de la zona del motor, en la zona del capot y compartimento del motor, ¿ustedes qué ven en esa zona? El capot, compartimento delantero donde se encuentra el motor, en su parte delantera, si miramos el coche de frente derecha, se observa el impacto de un proyectil que ha atravesado la chapa. Se levanta el capot, se observan daños en diferentes elementos del motor, como son los cables de batería, y, finalmente, en la parte interna de lo que sería la carrocería del motor, del mismo lado, todo coincidente, en una única trayectoria, encontraríamos el impacto ya final de la bala que no atraviesa la chapa, pero sí se aprecia el golpe del impacto y eso está reflejado en la gestión actual. ¿Ese orificio es compatible con el paso de un proyectil? ¿Ese orificio que aparece en el coche es compatible con el paso de un proyectil? Sería compatible con el coche. Vale. La trayectoria, como dicen, es de izquierda a derecha, mirando el coche desde frente. Exacto. Si miramos el coche de frente sería de izquierda. Y de arriba a abajo. Sí, sí. Este lugar donde estaba ese orificio estaba muy cerca de la puerta del copiloto, de la puerta delantera izquierda. ¿De la puerta del conductor? Sí, del copiloto, del conductor. Relativamente, pero tampoco muy cerca. Está en la parte delantera del capó, más cerca de los faros del vehículo que de la plaza que ocuparía el conductor. Vale. Y, finalmente, para acabar la inspección ocular, únicamente uno de ustedes se personó en el hospital de Alcaniz para tomar al señor Marcuello una muestra indubitada de ADN. Exacto. Se le tomó, mediante un kit específico, para ello se le tomó su ADN para ser cotejado con el resto de evidencias a ver si la sangre… Porque el resto de evidencias, como el proyectil que llevaba el señor Marcuello entre la ropa, ustedes hacen costa… Eso también lo recogimos. Lo recogió. ¿Lo recogió usted o…? Sí, lo recogió en el hospital. Se nos entregó en un botecito estéril clínico y fue… los médicos, o sea, se lo encontraron durante la asistencia en la ropa. En la ropa. En la ropa que llevaba. Vale. Pues ninguna pregunta más. El señor Comín. No hay preguntas, señorías. Bien. Bien, pueden ustedes retirarse o permanecer en la sala, si lo prefieren. La marcha. Permiso. A ver, había una videoconferencia con la de Alcaniz y luego varias con Madrid. Pues empezamos con la de Alcaniz. ¿Qué es la primera? Sí, sí, sí. O sea, la identificación. Esa es la identificación. Te voy a poner la radio para entrar en el áureo. Cて, pues… Sí, sí. Pero también, estoy diciendo que sí, 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 sí… Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días. A la orden. ¿Me escucha usted bien? Sí, sí, lo escucho. Eh, vamos a ver. Usted es… ¿qué número de eta…? Eta 24, 383, J. J. Y el agente 8897-2A está también con usted? Aquí no está presente. Él tiene videoconferencia concedida en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. Ah, vale, vale. Vale, vale. Bien. Bien. ¿Usted jura o promete desempeñar bien y fielmente el cargo de perito para el que ha sido designado con arreglo a su leal saber y entender? Sí, lo juro. Bien, pues, bien, es usted del Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística. ¿Es así? Sí, en esos momentos sí. Ahora tengo otro destino. Vale. Pues, entonces, contesta las preguntas que le van a formular. Sí, con su venia, señorías. A ver, usted realizó, junto con su compañero, un informe pericial en relación con el retrato robot del presunto autor de los hechos. Sí, correcto. ¿Ustedes se afirman y ratifican en este informe? Sí, sí, nos afirmamos. El informe se realiza antes del día 15 de diciembre, cuando es detenido el actual procesado. Escucho muy bajito. A ver, ustedes realizan este informe inmediatamente después de producirse los hechos del día 5 de diciembre. Sí, en el Hospital Comarcal. Vale, ustedes se personan en el Hospital Comarcal de Alcaniz y ustedes mantienen conversación con el señor Marcuello. ¿Con una de las víctimas? Con un testigo, sí, sí. Esta persona les da datos relativos a las características físicas del autor del disparo. Correcto. Y ustedes hacen un retrato robot, que es el que consta en las actuaciones. Sí, exactamente en el folio número 4. ¿Ustedes, en cuanto a este retrato robot, se lo dan a conocer a la víctima posteriormente? A la víctima, sí, él lo está realizando con nosotros. Se hace una pequeña entrevista y a posteriori, con un programa informático llamado Facete, se le va mostrando y se le va poniendo cada uno de los rasgos. En la forma de la cara, el pelo, los ojos, pero es el que va haciendo el retrato. Ajá, vale. Y entonces, la valoración, el resultado final, por decirlo de alguna manera, la valoración que le dio la víctima a este retrato fue de… Sí, fue un 70%, sí, por favor. Vale. Pues ninguna pregunta más. Señor Comín. No hay preguntas. No hay preguntas, señorías. Señor Pater, pues yo, muy bien, hemos terminado. Ya puede usted retirarse. Ahora… Ahora… Gracias. 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 Buenos días. Señoras, buenos días. Vamos a ver. ¿Son ustedes agentes del servicio del Departamento de Biología? No, de Criminalística de Retrato Robot. Ah, vale. O sea, que usted es el agente T88972A. Muy bien. ¿Una desempeñar bien y fielmente el cargo de perito para el que ha sido designado con arreglo a su leal saber y entender? Perdón, es que no se le escucha bien. Bueno, le repito. A ver, le digo que si jura usted o promete desempeñar bien y fielmente el cargo de perito para el que ha sido designado con arreglo a su leal saber y entender. Sí, lo juro. Bien, pues conteste ahora las preguntas que le van a formular. ¿De acuerdo? Sí, con su venia. A ver, usted realizó un informe pericial de Retrato Robot del presunto autor de los hechos. Correcto. ¿Usted se afirma y ratifica en ese informe? Sí, me ratifico. A ver, usted este informe lo elaboran cuando se personan en la localidad de Alcaniz el día 11 de diciembre del 2017. Correcto. Y mantienen una entrevista con una de las víctimas del delito, el señor Marco Ello. Correcto. Sí, nos acaba de decir su compañero que la realización de este Retrato Robot se va realizando, por decirlo de alguna manera, sobre la marcha con un ordenador. Sí, efectivamente. Y conforme el señor, en este caso la víctima, iba proporcionando los datos físicos de esta persona. Eso es correcto. Una descripción física. Porque esta persona dio una descripción detallada de este señor. Sí, correcto. El resultado fue un Retrato Robot que consta en las actuaciones en el folio 4 de su informe. Sí. ¿Qué valoración le dio la víctima en relación al parecido con el autor de los hechos a este retrato? Le dio un 70% de valoración sobre 100. Vale. Pues ninguna pregunta más. Señor Comín. Sin preguntas, señorías. Bien. Pues con usted hemos acabado. Si quiere llamar a sus compañeros del Servicio del Departamento de Biología. De acuerdo. Vale. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Bien. Vamos a ver. Ustedes son agentes de la Guardia Civil y su número de tarjeta de identidad profesional es Q12087X y T22422W, ¿no? Sí. Bien. ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos para el que han sido designados con arreglo a su leal saber y entender? Prometo. Sí, prometo. Bien. Pues contesten a las preguntas que les van a formular el Ministerio Fiscal. Sí, con la veña, señorías. A ver, ¿ustedes se afirman y ratifican en el informe pericial que constan las actuaciones? Sí, en el informe en cuestión el 17-12342-01-20. Sí, ese es el informe. Sí. Vale. A ver, ustedes, como Departamento de Ideología, reciben una serie de indicios. En primer lugar, reciben unos indicios que fueron recogidos en la Casa de Campo. Reciben unos indicios que fueron recogidos en el vehículo a motor, en el vehículo pelastra, que conducía una de las víctimas del delito. Indicios recogidos en el Hospital Comarcal de Arcaniz. Y, por otro lado, tienen lo que son las muestras indubitadas de saliva de las dos víctimas, tanto del señor Marcuello como del señor Andreu. Efectivamente. En cuanto a los indicios recogidos en la Casa de Campo, a ustedes les llegan unos hisopos, que son, en concreto, ocho indicios. Hisopos aplicados en manchas de posible sangre. Sí. El indicio 1, el 2, el 3, el 4 son hisopos aplicados a manchas. El indicio 5 es un hisopo aplicado a un proyectil. El indicio 6, el indicio 7 son unos casquillos. El indicio 8 también es un hisopo aplicado a un casquillo. El 9 un hisopo aplicado a otra mancha de posible sangre. El 10, un hisopo aplicado a una mancha de posible sangre. Y el indicio 11, un proyectil deformado. En cuanto al indicio, en cuanto a esos hisopos aplicados en manchas, ustedes sí que concluyen que, en cuanto al indicio 1, 2, 3 y 9, sí que efectivamente son manchas de sangre. Efectivamente, nos sale el positivo para sangre humana. Sangre humana. Y además dicen que el perfil genético, que se obtiene un perfil genético de varón, que es coincidente con el perfil genético indubitado del señor Manuel Andreu. ¿No lo he escuchado al final? Que es con el perfil genético indubitado de Manuel Andreu. Efectivamente, lo del 1, del 2, 1, del 3, 1, del 4, 1, así como de la 9, 1, 10, 1, 12, 1 y 2, 13, 1, 13, 2, 14, 1 y 2, nos sale que un perfil genético que es coincidente con el efectivo genético de Manuel Andreu Nocaful. Vale. Sin embargo, el hisopo que corresponde a posibles manchas en relación con el indicio 0, 0, 4 y 0, 10, ustedes no pueden concluir si son de sangre. Hablan de restos orgánicos. Claro. El 10 es porque nos sale negativo al test de certeza. O sea, que si no es sangre, en el laboratorio hacemos test de certeza para sangre y semen. Todo lo que no sea sangre y semen lo definimos como restos orgánicos. Vale, vale. Y en estas muestras, efectivamente, también había restos orgánicos, cuyo perfil genético de varón es coincidente con el perfil genético indubitado de Manuel Andreu Rocaful. Efectivamente, tanto de la 4, 2, 1 como de la 10, 1, sostiene un perfil genético coincidente con el perfil genético indubitado de Manuel Andreu Rocaful. A ver, en cuanto al indicio, en cuanto al proyectil, el indicio que ustedes, bueno, la diligencia de inspección ocular es indicio 9, pero en su informe es el indicio 0, 1, 1, un proyectil. 0, 1, 1. 1, 1, 1, 7, barra 1, 2, 3, 4, 2, barra 0, 1, 1. En nosotros, evidencia 1, tenemos un hisopo aplicado a una mancha de posible sangre. No, le quiero decir, ustedes reciben como indicio un proyectil. Un proyectil que, el indicio número 15, es un proyectil recogido entre la ropa de la víctima Manuel Marcuello Vascon, ¿se refiere a ese? No, me refiero al proyectil que… Ah, al 11. A la evidencia número 11, un proyectil deformado, identificado como 9. Sí. En relación con este proyectil, ¿ustedes no observan que tenga ningún tipo de mancha, no observan nada reseñable en ese proyectil, ni manchas de sangre, ni nada parecido, ni restos orgánicos? Ese no cuantifica. Ese 11 en concreto, si usted ve en el resultado obtenido, no lo cuantifica como con presencia de ADN. No hay ADN en ese proyectil, nos cuantifica negativo en ADN. Por lo tanto, este proyectil, que parece ser que sí que impactó en algún sitio, se descarta que impactará en el cuerpo de una persona, porque si no aparece… Nosotros descartamos que no obtenemos ADN de ese proyectil. Ya donde impactó o no impactó, no lo sabemos. Lo que sabemos es que no obtenemos ADN de ese proyectil. Vale. Muy bien. Y respecto de las prendas de vestir que portaba el señor Andreu, la camiseta blanca de tirantes, la camisa de cuadros y la chaqueta, las conclusiones que obtienen es que de los restos orgánicos presentes en estas tres prendas se obtiene un perfil genético de varón coincidente con el perfil genético indubitado del señor Andreu. De Manuel Andreu, a favor, efectivamente. Y finalmente, en relación con el proyectil que fue encontrado entre las ropas del señor Marcuello en el momento de ingresar en el hospital comarcal de Alcaniz, el que ustedes se identifican con el número 015, llegan a la misma conclusión, que los restos orgánicos presentes en ese proyectil son coincidentes con el perfil genético indubitado del señor Marcuello. Manuel Marcuello, Gascón. Sí. Vale. Pues ninguna pregunta más. ¿Señor Comía? Ninguna pregunta, señorías. Bien, pues con ustedes hemos terminado. Por favor, que pasen sus compañeros del departamento de balística. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Gracias, buenos días. Por favor. Por favor. Buenos días. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Bien, ustedes son agentes de la Guardia Civil y su tarjeta de identidad profesional es H56241C y J17149K, pertenecientes al Departamento de Balística y Trazas Instrumentales del Servicio de Criminalistas. ¿Es así? Sí. Bien, ¿juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos para el que han sido designados con arreglo a su leal saber y entender? Lo juro. Contesten a las preguntas que le van a formular. Sí, no se venía, señorías. A ver, ustedes realizaron varios informes en relación con los hechos que son objeto del presente procedimiento penal. ¿Ustedes se afirman y ratifican en estos informes? Sí, nos afirmamos y ratificamos. Vale. A ver, en primer lugar, hay un primer informe, que es el 17-12342-01B. Sí. A ver, en este informe ustedes reciben como muestras dos casquillos que se encuentran en la diligencia de inspección ocular, uno que se halla en una maceta y otro junto a la pared de la piscina. Y luego también reciben dos proyectiles, uno hallado en una zona de tierra que estaba ubicada junto a la casa de campo, donde se producen los hechos, y un segundo proyectil que es hallado entre las ropas del señor Marcuello, en el hostil de Alcalde. Sí, en el cerlajero, sí. Vale. Entonces, reciben estas muestras ustedes. Y a su vez, ustedes tienen a su disposición dos armas que fueron aprendidas a… Perdón usted, cuando se gira el micrófono no recoge su voz. A ver, tienen dos armas que fueron aprendidas al procesado en el momento de su detención, el día 15 de diciembre, que tienen idéntico calibre, que es el calibre 9x21, que es un arma marca Smith & Wiesel, modelo 5906, y un arma marca Beretta, modelo 98FS. Sí. Vale. Y ustedes tienen que determinar el arma con la cual fueron disparados esos casquillos y proyectiles. Sí, así es. Los dos casquillos son disparados por la Beretta 98FS y el proyectil que puede ser estudiado también ha sido disparado por esa misma arma. El otro proyectil está muy deformado y no se consigue identificar. Ese proyectil es el de la… que pertenece al cerlajero. A la ropa del cerlajero. Vale. El proyectil que está deformado es el que se encuentra entre las ropas del señor Marco Ello. Sí. Vale. Y entonces, el resto de efectos efectivamente son disparados exclusivamente por la pistola marca Beretta. Por la pistola marca Beretta. Por la pistola marca Beretta, sí, la modelo 98FS, como ha dicho usted. Muy bien. A ver, en segundo lugar, ustedes realizan un segundo informe, que es el informe 17 barra 1, 2, 3, 4, 2, ión, ión, 0, 2, B. Sí. Vale. Ustedes se afirman y ratifican en ese informe. Sí. Ustedes en esta ocasión reciben como muestras unas prendas de vestir, que son las que llevaba la víctima el señor Andreu en el momento de producirse los hechos, una camiseta, una camisa de cuadros y la chaqueta de punto. Y también reciben una cartera de piel marrón perforada. Sí. Vale. Entonces, las cuestiones que a ustedes se plantean para que informen es tanto la distancia que había entre el que dispara y la víctima, la situación entre el que dispara y la víctima y la trayectoria de los disparos. Sí. Vale. A ver, en relación con el señor Marcuello, bueno, una pregunta antes. Ustedes este segundo informe lo realizan sobre la base del informe que realizó el Departamento de Química y los informes médicos que constan en las… Sí, claro. Nosotros ese informe se hace con el informe de química que emite aquí el Departamento de Química y con los informes médicos tanto de forenses como de la primera atención que tuvieron estas personas. Vale. Entonces, en relación con el señor Marcuello, ustedes dicen que no se puede determinar la distancia en la cual estaba el agresor y el agredido, porque el Departamento de Química no pudo disponer de las ropas que tenía el señor Marcuello en el momento de producirse los hechos y, en consecuencia, no se pudieron hacer las pruebas correspondientes… De distancia de disparo. ¿Las pruebas de residuos de disparo? Sí, sabemos la dirección en la que fue, pero no la distancia en la que se ha hecho el disparo. No se pudo determinar la distancia. Eso. Muy bien. En cuanto a la trayectoria, ¿ustedes qué dictaminan al respecto? Pues que tiene la entrada por la parte interior de lo que es el codo, la articulación, y sale por la parte exterior. Esta trayectoria, ¿ustedes consideran que es compatible con un disparo efectuado desde la puerta de acceso a la vivienda, precisamente cuando la propia víctima está intentando acceder a la misma? Sí, que podría ser compatible con el casquillo y con las declaraciones que se hicieron y con el casquillo que se encuentra al lado de la puerta de la vivienda. O sea, que probablemente el casquillo que se encuentra justo en la maceta… Podría ser compatible con ese disparo. Con ese disparo. Sí. Y respecto de la situación en la que está el autor del disparo y la víctima, ¿ustedes afirman que la situación era frente por frente? Claro, según la trayectoria que marca, debería estar por lo menos el brazo frente por frente a él. Sí, el brazo del herido tiene que estar de frente, porque el impacto le viene de dentro hacia afuera del codo. Tiene que estar enfrentado al arma. Bueno, en relación con el otro perjudicado, con el señor Andreu, respecto de la distancia en la que se encuentra el autor del disparo y el perjudicado, ustedes dicen que la distancia tiene que ser entre 50 centímetros y metro y medio de la boca de fuego del arma. Y esto… Sí, eso lo determina Química, que es el que nos marca la distancia a la que se efectúa ese disparo. Vale. Ya el Departamento de Química nos explicará… Sí, explicarán que es por residuos y demás, del fulminante y eso. Vale. Igualmente, respecto de la trayectoria, el Departamento de Química también nos dice que, a diferencia de lo que manifestaron los informes médicos, la trayectoria del proyectil no fue de derecha a izquierda, sino que fue de izquierda a derecha. Sí, efectivamente, esta trayectoria, esta izquierda a derecha, entra por lo que es el lado izquierdo del pecho y sale por el lado derecho del cuerpo de la persona. Vale. Y eso también nos lo dirá el Departamento de Química. Sí, porque ellos encontraron residuos de disparo en la entrada de las ropas y demás que estudiaron. Además, nosotros, por la ubicación que tenía la cartera y por las señales que tenía la cartera del orificio que presentaba, que estaba perforada, como ha dicho usted antes, en esos estudios pudimos ver que, efectivamente, la cartera, el paso del proyectil y la trayectoria como la marcaba, claramente, de lo que es de izquierda a derecha del cuerpo. Porque ustedes dicen que al estudiar la cartera de cuero que portaba el señor Andreu en el bolsillo izquierdo de la camisa… Cuando se producían estos hechos, la parte de la cartera que miraba hacia el exterior, por decirlo de alguna manera, el orificio de entrada no presentaba restos de sangre. Es que se gira usted y no lo hemos entendido, lo último que ha dicho. No presentaba restos de sangre. No, lo único que presentaba restos de sangre dentro de la cartera era la parte que estaba pegada a su cuerpo. Que son, como le ponemos en la foto, que son el billete de 20 euros que estaba perforado y demás. Esa es la parte que sí tenía sangre. La parte que daba a la cara externa, digamos, de la camisa, que es donde entra, puede decir, eso no tenía sangre y tenía nada. Eso es lo que decimos en nuestro informe. Por eso ustedes entienden que el orificio de entrada estaba realmente en ese lugar donde estaba la cartera, en la zona pectoral izquierda. Por esa razón y porque química, por residuos de disparo, que le explicarán al siguiente, le dice exactamente por donde pasa el proyectil, por la cantidad de residuos de fulminante y demás. Porque si ese orificio izquierdo hubiera sido la salida del proyectil, se hubieran encontrado manchas de sangre en ambos lados de la cartera. Se encontraría y se encontraría residuos de disparo y demás y cosas así. O sea, habría más estudios compatibles y no sería compatible. O sea, tendría que estar, la rotura de la cartera debería estar al revés porque todo lo que es el impacto estaba hacia el interior del cuerpo. Digamos, toda la hondidura que tenía el proyectil, la morfología que presentaba del vaso del proyectil, era todo hacia lo que es interior del cuerpo, no hacia el exterior. Por eso decimos que el disparo es siempre desde la izquierda hacia la derecha. Vale, y además, como ustedes han dicho, ese proyectil tenía una trayectoria descendente porque precisamente el orificio que estaba situado en la parte exterior de la cartera estaba un poquito más arriba del orificio que estaba en la parte pegada, que estaba pegada al cuerpo. Eso es, porque es descendente, sí. Vale, esto en cuanto a la trayectoria. Y en cuanto a la situación en la que estaba la persona que dispara y la persona que recibe el disparo, ¿ustedes a qué conclusiones llegan? Pues que el tirador tiene que estar situado a la izquierda de la víctima y tiene que estar, la distancia que tiene que estar entre 50 y un metro y medio y la víctima puede estar, como podemos decir, incluso un poco agachada, incluso, para que siga esa trayectoria. Vale. Y ustedes dicen que el disparo que recibe el señor Andreu podría ser el que se corresponde con el casquillo que se encuentra al lado de la piscina. Es compatible. Es compatible por el lugar. Sí, por el lugar aproximadamente, pero es como si hicieron varios disparos y se encontraron dos casquillos nada más, este podría ser compatible. No decimos que puede ser exactamente ese, porque no hay manera de determinarlo, igual que en lo anterior, pero sí que puede ser compatible. Vale. Y también ustedes realizan un informe en relación con el impacto de entrada de un proyectil en lo que es en el lado izquierdo del capó del vehículo amortizado. Sí, de un vehículo astra. Astra, uno pelado astra. Bien, en este caso ustedes dicen que el tirador estaría a la derecha del vehículo y por delante del mismo. Y que el disparo lo realizó desde la derecha a la izquierda y de delante hacia atrás del vehículo, lugar donde se encuentra ubicado el señor Andreu. Sí. También especifican que cuando realizan este disparo, más o menos, ¿cuál es la altura que existía entre el arma y el suelo? Calculamos que son unos 80 centímetros porque cuando se nos dice que se nos estudia el arma y el impacto sobre el vehículo, el vehículo ya está reparado. Entonces trabajamos con imágenes. Entonces, viendo un coche de igual características que él, ubicando el impacto en el vehículo y luego las lesiones que sufre el vehículo al paso del proyectil, vemos que es compatible con una distancia no superior a 80 centímetros. Ahora, en mínimo, 80 centímetros del suelo. Vale. Y finalmente, en cuanto a la pistola marca Beretta modelo 98FS, el calibre 9x21, se trata de un arma corta semiautomática que estaba en perfecto estado de funcionamiento, no tenía ningún problema para disparar. Cuando se estudió el arma funcionaba perfectamente. Bueno, ustedes dicen que tiene troquelado el número 4642 correspondiente a la catalogación italiana. ¿Esto significa que este arma se hallaba en territorio italiano? ¿O qué significa esto? La catalogación es un hecho que tienen las armas en Italia, pero se pueden vender a posteriori fuera de ese territorio y llevar esa catalogación puesta. Vale, vale. Lo que sí ocurre es que ese calibre 9x21, como el arma en sí, es bastante típica de Italia, porque en Italia, por ejemplo, está prohibido el 9x21 y el 9x21 es el que viene a sustituir el calibre 9x21. Y entonces es un calibre que en el resto del mundo, por así decirlo, es poco usual y sí más en Italia. No obstante, la pistola esta de 9x21, como decimos en nuestro informe, que no es de los que estamos aquí hablando, del estudio del arma, es compatible, pues ahí se puede disparar el 9x21 con la pistola esta, con esta Beretta. Vale, una única cuestión. Cuando se introducen armas, como el arma, esta pistola marca Beretta, en territorio español, ¿es necesario para introducirlos en España que se cumpla algún tipo de formalidad? De entrada, tendría usted que tener una licencia de armas para poseerla en territorio nacional. Claro, tiene que tener licencia de armas aquí en España, tiene que tener, sacarse una guía de pertenencia o tiene que estar registrada en nuestra base o en la base del país que sea, que sea compatible y tiene que ver el uso para que se le va a dar ese arma. Si no se cumplen esos requisitos, ¿sería un arma como introducida ilegalmente en territorio español? Ilegalmente, claro, sí, sí, totalmente ilegal. Vale, pues ninguna pregunta más. Señor Comín. Muy buena pregunta. No hay pregunta, señorías. Muy bien, hemos terminado con ustedes. Vale. Si, por favor, que pasen sus compañeros de química. Vale. Bueno, gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Me escuchan bien, ¿no? Sí, alto y claro. Bien, vamos a ver. Ustedes son agentes de la Guardia Civil y tienen su tarjeta de identidad profesional B442423G y S12487L. ¿Es así? Sí. Sí, así es. Sí, presidente. Bien. ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos para el que han sido designados con la regla azul leal saber y entender? Bueno, juro. Bueno, pues contesten a las preguntas que les van a hacer. Sí, con su pena, señorías. A ver, ustedes se afirman y ratifican en su informe pericial, que es el informe de ensayo 17-12342-07-Q. Sí, nos ratificamos en todos los temas. A ver, ustedes reciben como indicios, como muestras, a estudiar lo que fueron las prendas que llevaba el señor Andreu en el momento de producirse los hechos. La camiseta de tirantes, una camisa de cuadros, una chaqueta con una camaera. Y también reciben una cartera de cuero perforada. Sí, así es. Lo que ustedes tienen que dictaminar es la distancia del disparo entre la persona que realiza el disparo y la víctima de ese disparo. Sí, así es. Vale, entonces, ustedes en su informe hacen referencia a las pruebas que ustedes practican, pero básicamente ustedes se centran en la chaqueta. En la chaqueta, en la prenda más exterior que llevaba el señor Andreu. Sí, en efecto. Bien, como ha citado usted, nosotros recibimos una serie de evidencias y entonces nos preguntan, nos cuestionan acerca de la distancia a la que se produjo el disparo. Nosotros, para hacer la estimación, siempre recalco que es una estimación, no es un valor absoluto y exacto, sino que es un rango en el cual se pudo producir el disparo. Pues nosotros, para hacer esta estimación, nos basamos en lo que es la dispersión de los residuos de disparo. Y esta dispersión se pone de manifiesto siempre sobre las prendas más externas, porque es donde se deposita. De ahí que centráramos nuestros estudios en la chaqueta, que consideramos que se trataba de la prenda más externa. Vale. Entonces, en relación con la chaqueta, ustedes observan que tiene dos orificios. Uno en la parte izquierda, bajo la zona pectoral izquierda, y otro orificio sobre la zona media del costado derecho. Bueno, queremos matizar que, en realidad, nosotros vemos dos orificios que son compatibles con el paso de un proyectil, o que pueden ser compatibles con el paso de un proyectil, que en efecto son el que está situado aquí, en la parte pectoral izquierda, y otro aquí. Y después vemos también otro que está situado en… Nosotros a estos dos los llamamos el orificio A y el orificio B. Y vemos después también otro que pudiera ser compatible también con el paso de un proyectil. Pero, como se pone de manifiesto posteriormente, en el estudio morfológico que hacemos de la prenda, en el orificio C no encontramos los caracteres de un… No podemos asegurar que se pueda tratar de un impacto de un proyectil. Mientras que este, este de aquí sí, y este de aquí también. Uno, este de aquí podría corresponderse con la entrada del proyectil, porque vemos ahí una serie de caracteres que a nosotros lo que nos indican es que es compatible con la entrada de un proyectil. Ustedes dicen que en ese orificio A lo identifican como orificio de entrada porque hay restos de antimonio. Bueno, efectivamente. Hay que tener en cuenta que la munición que se ha utilizado no es la munición habitual que se suele ver en España. La munición habitual, los residuos de disparo llevan plomo. La munición que habitualmente estamos acostumbrados a ver. Esta munición es de las primeras municiones que se empiezan a ver desde hace tres, cuatro o cinco años, como mucho, libres de plomo. Entonces, en vez de dejar un anillo de suciedad basado en el plomo, que en la colorimetría que hemos puesto no se observa, tuvimos que hacer otras pruebas al ver que el fulminante podía tener otra composición, en concreto antimonio. Por eso se hacen dos pruebas colorimétricas, una para detectar plomo y otra para detectar antimonio. Y en las de antimonio nos dio positivo. Sí, en efecto, nuestro laboratorio trabaja siempre por defecto con la visualización de la dispersión de plomo. Pero en este caso, ¿cómo nos salían? Nos salían cosas que a priori parecían incoherentes. Y después, tras el estudio de los residuos de disparo, en el que veíamos partículas de residuos de disparo compuestas con antimonio vario, pensamos que pudiera tratarse de una munición libre de plomo, que últimamente se están empezando a imponer en el mercado. Y entonces, de ahí que empleáramos la técnica de visualización de antimonio. Vale, entonces, esos restos de antimonio es como si fueran los restos que dejó el proyectil, como al atravesar la chaqueta, como si fuera limpiar… Ustedes hablan de anillo de suciedad generado como al limpiarse el proyectil, al entrar en contacto con la primera superficie. Sí, a los efectos que nos ocupa de la estimación de la distancia, el comportamiento es similar a si fuera plomo. A ver, y respecto del orificio B, que ustedes también consideran que es compatible con el paso de un proyectil de arma de fuego, por su tamaño y morfología, ustedes concluyen que es el orificio de salida, porque en él no encuentran ni restos ni de plomo ni de antimonio. Sí, en efecto, en base a la morfología y después también en base a lo que es la morfología, en cuanto al tamaño, un tamaño superior al orificio de entrada. Vemos que se trata también de un orificio de… Vamos, que consideramos que se puede tratar de un orificio de salida. Bien, en cuanto a la distancia en la cual estaba el procesador respecto del señor Andreu cuando se produce el disparo, ustedes concluyen que no hubo contacto directo entre la boca de fuego del arma con la prenda, en este caso con la prenda que llevaba el señor Andreu, y lo explican por varias razones. Sí, así es. Cuando se produce un disparo, dentro del concepto o de la imagen que tenemos todos, de cuando se produce un disparo, que se produce lo que es la salida de gases, la salida de la nube de residuos, pues ahí van contenidas una serie de partículas que van avanzando en la misma dirección que el disparo, o sea, que el proyectil. Entonces, cuando encuentran algunas superficies, pues se impregnan, se depositan sobre esas superficies. Entonces, con las pruebas colorimétricas que describimos aquí en nuestro informe, pues podemos poner de manifiesto cuál es la dispersión. Entonces, por cotejo con disparos efectuados a distancias conocidas, nosotros llegamos a la conclusión de que descartamos, por una parte, que se trate de un disparo en contacto, y vemos que tiene los caracteres próximos, o sea, los caracteres similares a un disparo efectuado, entre 50 centímetros y metro y medio. Decimos metro y medio porque encontramos residuos de disparo que tienen como máximo un alcance de metro y medio. De ahí la conclusión de nuestro informe. Vale, porque si el disparo se hubiera producido más de metro y medio, no hubieran encontrado partículas de residuos de disparo en las superficies de la chaqueta, ajena a los orificios. Así es. Efectivamente. En el caso de que se haya producido un solo disparo, este sería el alcance máximo. Si se hubieran producido más disparos, este sería el alcance máximo de al menos uno de ellos, porque en el momento en que uno está por debajo del metro y medio ya no podemos diferenciar a los demás, si han estado a esa misma distancia. Pero al menos uno de ellos habría estado por debajo de esa distancia. Vale. Y si el disparo se hubiera realizado a una distancia inferior a 50 centímetros, sí que habría presencia de lo que ustedes llaman mancha gris por las pruebas colorimétricas que se realizaban. Sí, en efecto. Entonces, si el disparo se hubiese efectuado a una distancia inferior a los 50 centímetros, pues los caracteres que se hubieran puesto de manifiesto, se hubieran revelado mediante las técnicas colorimétricas, pues serían diferentes a estos, como más intensos, más concentrados. Entonces, hubiéramos concluido que se hubiera tratado de una distancia menor. Vale. Pues ninguna pregunta más. Señor Comín. Ninguna pregunta. No hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien. Pues con ustedes hemos terminado. Y, por favor, que pasen sus compañeros desde el departamento de escena del crimen. Muy bien. Buenos días. Muchas buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Bueno, ustedes son agentes de la Guardia Civil y su tarjeta de identidad profesional es W44331P y M35057B. ¿Es así? ¿Es así? Bien. ¿Jura no prometen desempeñar bien y fielmente el cargo de perito para el que han sido designados con arreglo azul leal saber y entender? Juro. Bien, pues contesten a las preguntas que le van a la fórmula. Sí, Consumenia. Ustedes se afirman y ratifican en el informe que ustedes elaboran, informe de ensayo 17 barra 11883-17-EC2. Sí, sí. ¿Ustedes lo que aportan a las actuaciones es un CD donde hacen como una especie de recreación de los hechos que acontecieron el día 5 de diciembre del 2017? Sí. Nosotros, teniendo en cuenta los informes que se han hablado de química, tanto de balística como las manifestaciones, hacemos una recreación de cómo pudieron suceder los hechos. Sí, no sé si sería posible visionar ese DVD. Es posible. Lo tendrá, sí, se puede. Está el CD. Están las actuaciones. El CD se incorpora junto con el informe. Sí, pero este ayer a mí no me funcionaba ni ordenado. Si se han ratificado, ya no hace falta. No, pero para visión, no. Es este. Bueno, no obstante, ya procede al tribunal a examinar el CD. Vale. Entonces, si quiere preguntar... No, nada más. No, simplemente nada más. Nada más. Nada más. Ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Bien, pues muchas gracias. Ya hemos terminado. Ya damos por terminada la videoconferencia. Gracias por su colaboración. A todos. A ver, la médico fonense lo vamos a hacer a la vez. Vale, pues se conecta y luego vuelve para aquí. Bien, pues se conecta y luego vuelve para aquí. Hola, buenos días. Es usted, doña Cristina Morales Mochales Pina. ¿Es así? Sí, soy yo. Sí, bueno, pues un momento, porque va a hacer el informe pericial junto con su compañero don Gustavo Sierra Navarro, que estará presente en la sala. De acuerdo. Por favor, Dolores, una silla para el doctor. Bien, esto es don Gustavo Sierra Navarro. Bueno, les recuerdo a ustedes, a los dos, el juramento que tienen prestado desempeñar bien y fielmente el cargo de peritos para el que han sido designados con arreglo a su leal sabiduría interna. ¿Puede usted sentarse? Si lo desea, bájale el micrófono. ¿Puede estar de pie? ¿Eh? ¿Puede estar de pie? Perdón. ¿Puede estar de pie? No, sí, sí, puede estar de pie. Gracias. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Conteste a las preguntas que le he mandado a formular. El Ministerio de Física. Sí, con su venia, señorías. A ver, ustedes elaboraron los informes médico forense, tanto del señor Marcuello como del señor Andreu. Así es. ¿Se afirman y ratifican en estos informes médicos de sanidad? Sí, me ratifico. Sí, me afirmo y me ratifico en ellos. A ver, en relación con el señor Marcuello, ustedes, ¿qué lesión fundamental aprecian en el señor Marcuello? Bueno, la lesión fundamental que sufrió Manuel Marcuello fue una herida por arma de fuego cuya entrada se situaba en la cara lateral externa del codo izquierdo y que dio lugar a una fractura en el extremo distal del húmero, es decir, el hueso que va del hombro al codo. En esta se produjo una fractura con minuta, diáfisometafisaria. Esto quiere decir que se produjo en la extremidad del húmero más cercana al codo, con minuta, porque tenía gran cantidad de fragmentos óseos y además se encontraron restos de metralla. Todo esto también dio lugar a una paresia del nervio radial. Esta fue la lesión que se produjo. Vale, y en relación con el señor Andreu. Ustedes hablan de los informes médicos que, parece ser que los informes médicos que reciben de los diferentes lugares en los que el señor Andreu fue intervenido, la trayectoria entendían que era de derecha a izquierda, de la zona del costado derecho a la zona del emitoras izquierdo. Eso es, el orificio de entrada estaba a nivel costolateral derecho, entre la novena y la décima costilla derecha a nivel lateral, y el orificio de salida se encontraba en emitoras izquierdo, o sea, en la parte izquierda del pecho, a nivel precordial submamario, o sea, sería debajo justo de la mamila izquierda. Sí que nos han informado en el día de hoy, tanto varios departamentos, tanto el departamento de química como el departamento de balística, que probablemente el orificio de entrada fuera el de la zona izquierda, por las pruebas de residuos, y el orificio de salida fuera el de la zona derecha. Todo ello es compatible perfectamente con las conclusiones del informe médico forense que usted ha elaborado. La trayectoria del proyectil sería la misma y las lesiones serían las mismas. Vale, en concreto, respecto al señor Andreu, la lesión fundamental que sufrió fue en el hígado. El señor Andreu sufrió, bueno, la principal lesión que sufrió fue una laceración hepática, además de una laceración en bazo y una contusión pulmonar. La laceración hepática consiste en una herida que atravesó el hígado de derecha a izquierda, los dos lóbulos hepáticos. El hígado es un órgano vital y esta persona, las probabilidades que hubiera tenido de fallecer hubieran sido muchas. Sí, el hígado es un órgano principal para la supervivencia humana. Sufrió una lesión muy importante que dio lugar a la presencia de un hemoperitoneo de un litro y medio en contenido líquido más medio litro en coágulos. Esto es una pérdida sanguínea de dos litros desde que se produjo la lesión hasta que se produjo la intervención. Después en la intervención todavía perdió un litro, doscientos mil litros más de sangre. Con esta pérdida sanguínea es incompatible con la vida. Vale, pues ninguna pregunta más. ¿Señor Comín? Sí, con la venida, señoría. Bueno, en relación al lesionado don Manuel Marcuello, tuvo que ser intervenido en tres ocasiones. La primera en el hospital de Alcaniz, al día siguiente, el día que ocurrieron los hechos, y posteriormente en el hospital Miguel Servet. En esa segunda operación, ¿qué es lo que se le hizo? Bueno, hubo tres intervenciones. La primera fue el 6 de diciembre de 2017, inmediatamente después de los hechos, donde se hizo una limpieza de la herida, retirada de fragmentos, y se colocó un fijador externo. Después, a las tres semanas, concretamente el 28 de diciembre de 2017, en esa intervención lo que se hizo fue una extracción del fijador externo que tenía colocado, y se colocó material de osteosíntesis. Concretamente, una placa de cinco tornillos de bloqueo, más cinco tornillos en la cortical. También se realizó un injerto óseo de su propia cresta ilíaca y se realizó una inmovilización. Esa fue la segunda intervención. En esta segunda intervención, la cicatriz que luego presenta de 9,2 a nivel de la cresta ilíaca es que le cogieron hueso de la cadera para ponérselo en el brazo. Efectivamente, la cicatriz que presenta en la cresta ilíaca es una cicatriz que podemos decir que sería quirúrgica con un origen iatrogénico. Es decir, se coge un fragmento de piel de la cresta ilíaca para poder hacer un injerto en la herida que tiene en el brazo. ¿Esta operación fracasó y tuvo que ser nuevamente intervenido? Sí. El día 24 de abril de 2018 es reintervenido en el hospital Mielgerseberg porque se produce una complicación que es una pseudoartrosis de húmero. Entonces, en esta intervención se hace un cruentado del foco de la pseudoartrosis, se hace una síntesis con doble placa en la paleta humeral, también se hace un injerto y se retira el material que se haya colocado que estaba roto. El resultado de la estabilización de estas lesiones le ha quedado una limitación en la flexión del codo izquierdo y también la limitación de pronosupinación en antebrazo izquierdo. ¿Es así? Efectivamente, las secuelas que han quedado son una limitación en la flexión del codo izquierdo, una limitación en la pronosupinación de la muñeca izquierda, además de la presencia de material de osteosíntesis y de las cicatrices. Nada más preguntas. Venga, hay preguntas, señorías. Bien, pues, doña Cristina, ya hemos terminado, vamos a desconectar. No puedo poder retirarse o permanecer en la sala, si lo prefiero. Gracias, buenos días. Concluida la prueba testificada, en cuanto a la prueba documental, el ministerio fiscal… Se le van a definir, ¿no? Modificamos, señorías, en los siguientes términos y con su venia. A vista del reconocimiento explícito de los hechos, si bien con alguna discrepancia de mi defendido, esta parte modifica las conclusiones provisionales, primera a cuarta… Bueno, vamos a hacer una cosa, por favor, la interprete, siente, pongase un asiento y… Más que nada porque le vaya traduciendo la modificación que hace. ¿Se siente bien? Gracias, señorías. Gracias, señorías. Como decíamos, modificamos nuestro escrito de conclusiones a la vista de lo declarado por mi defendido. En los siguientes términos, modificamos las conclusiones primera a cuarta en el sentido de alegrarnos o hacer nuestras las conclusiones primera a cuarta de los escritos de acusación, tanto del ministerio fiscal como de la acusación particular. Con respecto a la cláusula quinta de nuestras conclusiones provisionales, manifestamos disconformidad con las penas interesadas por las acusaciones y solicitamos las siguientes. Por cada homicidio en grado de tentativa, la pena de seis años, tres meses y un día de prisión, y con respecto al delito de tendencia ilícita de armas, dos años de prisión. Y con respecto a la cláusula sexta, referida a la responsabilidad civil, dado que se basa en informes médicos forenses y facturas, esta parte muestra conformidad con la cláusula sexta de las acusaciones. El ministerio fiscal tiene una palabra para... Sí, con su venia. Entendemos que, en virtud de la prueba practicada, en el día de hoy han resultado acreditados los hechos que fueron objeto de nuestro escrito de conclusiones provisionales y que, tras la práctica de la prueba, se ha elevado a definitivas. Entendemos que, de la prueba practicada, resultó acreditado que el profesado, el día 5 de diciembre del 2017, disparó en el término municipal de Albalate del Arco Bispo, tanto al señor Marcuello, en la zona del codo izquierdo, como al señor Andreu, en la zona correspondiente al abdomen. Y llegamos a esta conclusión respecto de la autoría de los hechos, puesto que el propio profesado, en el día de hoy, en el acto de la vista, ha reconocido la existencia de tales disparos. Igualmente reconoció la existencia de tales disparos cuando declaró como investigado el día 17 de diciembre del 2017 en el juzgado de instrucción número 2 de Alcaniz. Igualmente hay otra serie de elementos que implican al procesado en la autoría de estos hechos, tales como que, en el momento en el cual fue detenido el día 16 de diciembre del 2017, este señor portaba, entre otras cosas, una pistola marca Beretta y a través de los informes periciales se ha acreditado que esa pistola disparó los dos casquillos que fueron encontrados en la casa de campo, donde se produjeron los hechos, así como un proyectil que también se encontró en la casa de campo en una zona situada a la misma, en una zona de grava y arena. Igualmente, cuando fue detenido, el procesado tenía a su disposición una vestimenta, una vestimenta de carácter militar que el propio señor Marcuello definió que era la vestimenta que portaba el día de los hechos y, sobre todo, llevaba una gorra con un águila de color amarillo que el mismo procesado ha reconocido en el día de hoy y que fue encontrado entre los efectos en el momento de su detención. Igualmente, consta un acta de reconocimiento fotográfico por parte del señor Marcuello días después de la fecha de ocurrencia de estos hechos, consta una diligencia que se ha realizado en el día de hoy en el propio acto del juicio oral en el cual el señor Marcuello ha reconocido sin ningún género de dudas al procesado como el autor de los disparos. Por lo tanto, esa autoría respecto de dichos disparos ha resultado plenamente acreditada y bastaría con el mero reconocimiento de los hechos que el procesado ha realizado de los mismos. En segundo lugar, hemos calificado estos hechos como homicidios en grado de tentativa. Entendemos que el ánimo de matar ha resultado acreditado de las circunstancias concurrentes. Parece ser que de la declaración que ha prestado en el día de hoy el procesado no nos ha quedado claro si su intención era matar o no matar o advertir o no advertir. Pero sí que de las circunstancias objetivas sí que se puede inferir este elemento subjetivo del injusto como es el ánimo de carne. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el procesado utiliza un arma de fuego, un arma corta, semiautomática, que se haya en perfecto estado de funcionamiento. Además, en el momento en que es utilizada, se hallaba perfectamente cargada, por lo tanto, en disposición de disparar. Un arma de fuego es un instrumento realmente peligroso en el que su utilización supone un incremento de las probabilidades de que el disparo cause la muerte de una persona. Pero además de la utilización de este arma de fuego, tenemos que tener en cuenta, respecto, por ejemplo, del señor Andréu, que por un lado, el impacto del proyectil tuvo lugar en la zona del abdomen. En la zona del abdomen es donde se encuentran los órganos vitales del ser humano. Que la trayectoria de ese disparo, tal y como nos han dicho los agentes de la Guardia Civil, fue de la zona del emitoras izquierdo a la zona media del costado derecho. Y tal y como nos ha informado el médico forense, prácticamente alcanzó al hígado en toda su plenitud. Por lo tanto, alcanzó a una zona vital. Incluso el propio médico forense nos ha manifestado que las probabilidades de que el señor Andréu falleciera como consecuencia del disparo fueron muy elevadas como consecuencia de la gran cantidad de sangre que perdió por motivo de la herida en el hígado. Además de esto, tenemos que tener en cuenta la distancia entre la cual tuvo lugar, la distancia que había entre el procesado y el señor Andréu cuando tuvo lugar el disparo. Según los informes periciales que constan en las actuaciones, era una distancia relativamente corta. Es decir, una distancia lo suficiente para que el disparo alcanzara su objetivo. En concreto, se dice que es una distancia de 50 centímetros a un metro y medio aproximadamente. Por otro lado, y en relación con el mismo perjudicado del señor Andréu, entendemos que sí que ha resultado acreditado que no solamente hubo un disparo, sino que hubo dos disparos. Es decir, el procesado intentó un primer disparo dirigirlo al señor Andréu, pero parece ser que impactó en el coche que estaba justamente al lado del señor Andréu, porque impactó justamente en la zona izquierda del vehículo a motor, en la zona que corresponde al motor y que está a una escasa distancia del lugar donde se halla el señor Andréu que estaba de pie junto a la puerta del asiento del piloto de dicho vehículo a motor. Por lo tanto, el procesado parece ser que el primer disparo no alcanzó el objetivo, pero sí volvió a disparar nuevamente y ya alcanzó ese objetivo. Además, tal y como nos han dicho algunos agentes de la Guardia Civil en sus informes periciales, cuando este disparo se produce, el arma se encuentra respecto del suelo a una distancia de unos 80 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que a esa distancia es donde se halla el tronco de las personas físicas, donde se hallan, como he dicho, los órganos vitales del mismo. Por lo tanto, podemos deducir que el procesado apuntó directamente a una zona vital, como era el tronco del señor Andréu, y finalmente ese disparo alcanzó su objetivo penetrando en el hijo. Y respecto del señor Marcuello, también la existencia de ese ánimos necandi, no solamente por lo que hemos argumentado anteriormente, la peligrosidad del arma utilizada, sino también por la propia situación en la que se hallaba el procesado y el propio perjudicado cuando los hechos tienen lugar. Los agentes de la Guardia Civil nos han dicho que estaban frente a frente, que no pudo determinarse la distancia concreta, pero sí el señor Marcuello nos ha manifestado que estaban aproximadamente a unos 60 centímetros. Es evidente la peligrosidad por la escasa distancia existente entre las partes en el momento de producirse ese disparo. Por otro lado, sí que el señor Marcuello dice que una vez que se aparta del procesado, él sigue oyendo disparos como que impactan en la tierra y esto podría ser compatible con ese proyectil que en el acta de inspección ocular se enumera como indicio 9, que es un proyectil disparado que se encuentra en la zona izquierda de la casa de campo, que es el lugar por el cual el señor Marcuello huyó y abandonó el lugar. Por lo tanto, podríamos entender que no solamente uno respecto de un disparo, sino que incluso pudo que existieran dos disparos, si bien el segundo disparo no logró su objetivo. Por otro lado, hemos apreciado la circunstancia agravante de ejecutar el hecho con abuso de superioridad y las circunstancias agravantes de ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias del lugar y tiempo. En cuanto a la circunstancia agravante de ejecutar el hecho con abuso de superioridad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo a este respecto es constante y entiende que concurre el elemento objetivo de esta circunstancia agravante por el mero hecho de que el sujeto activo lleve un arma de fuego y el sujeto pasivo sea una persona desarmada, tal y como ocurre en el presente caso, puesto que existe una desproporción evidente de formas. Y es cierto que la concurrencia de esta circunstancia agravante de la responsabilidad firmina requiere la concurrencia de un elemento subjetivo que es el abuso, esto es que el agresor conozca esa situación de desequilibrio de fuerzas y se aproveche de ella para una más fácil realización del delito. Pero también es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene a decir que el aprovechamiento de la situación por el autor está implícito en el empleo consciente de los medios que le proporciona la superioridad. Y entendemos que el procesado era perfectamente consciente del arma de fuego que portaba y de la superioridad que ello le proporcionaba respecto de las dos víctimas que estaban completamente desarmadas. En relación con ejecutar el hecho, aprovechando las circunstancias del lugar y tiempo, entendemos que en la prueba practicada resultaba acreditado que la zona en la cual se producen los hechos es una zona que estaba lejos de lo que era el núcleo urbano del término municipal de Albalate del Arzobispo y que se correspondía con casas de campo, con huertas y con zonas de cultivo. Por lo tanto, era una zona más bien deshabitada. Incluso, creo recordar, no sé quién de los testigos ha firmado que no había nadie en aquel momento que se produjeron los hechos. Y en cuanto a las circunstancias de tiempo, también ha resultado acreditado que era por la noche, sin luz natural, y que la única luz artificial existente era la que proporcionaba las luces delanteras del vehículo a motor. Por lo tanto, entendemos que sí que concurren estas circunstancias, lo que se correspondía antes con las antiguas circunstancias agravantes de despoblado y nocturnidad, entendemos que concurren, porque además fueron aprovechadas por el procesado, más que para debilitar la defensa de la víctima, fueron aprovechados para facilitar su impunidad. Porque resulta evidente que si es un lugar en el que no hay afluencia de gente, y además es de noche, esta persona tuvo una gran facilidad para huir del lugar y no ser encontrado como, de hecho, no lo fue hasta el día 15 de diciembre, y a raíz de los hechos que ocurren el día 14 de diciembre, lamentablemente, en Andorra, en el año 2017. Finalmente, en cuanto al otro delito por el cual hemos formulado acusación, la tendencia de arma de fuego reglamentada, careciendo de licencia o permiso necesario, ha resultado acreditado por la documental aportada a las actuaciones y por los agentes de la Guardia Civil, los agentes de la Policía Judicial de Alcaniz, que han declarado en el día de hoy, y por el propio reconocimiento que los hechos ha realizado el procesado, es que el procesado no tenía licencia o permiso necesario para aportar ese arma de fuego en territorio español. Y, además, también ha resultado acreditado la circunstancia agravante, que consta en una de las circunstancias agravantes, que consta en el tipo penal, si es que ese arma corta haya sido introducida ilegalmente en territorio español. Esta circunstancia también ha sido reconocida por el procesado, cuando ha declarado en el día de hoy, y también tanto los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Judicial de Alcaniz, como los agentes del departamento, uno de los departamentos que han declarado en el día del departamento de balística y trazas instrumentales, nos han manifestado qué requisitos han de cumplirse para introducir un arma de fuego, por ejemplo, desde Italia a territorio español. Y esos requisitos, en el caso concreto, indudablemente no se han cumplido, y por lo tanto entendemos que sí que concurre esta circunstancia de la aprobación de introducción ilegal del arma corta en territorio español. Por todo ello, entendemos que constan acreditados los hechos objeto de presente procedimiento penal, y entendemos que el procesado tiene que ser condenado conforme a las penas que hemos solicitado y conforme a los delitos infelizados. Muchas gracias. Señor, con la misma señoría, en relación a la autoría de los hechos respecto a los hechos que están presentados en el marxuelo, tenemos el reconocimiento de los hechos y vía de instrucción en la declaración que hizo en el tribunal de instrucción en el orden del canino, en la cual ya reconoció que efectuó unos disparos a unas personas en el masivo. En el acto de hoy de la vista, señoría ha reconocido los hechos con alguna matización en cuanto a si cayó el marxuelo, pero sí que ha reconocido el que efectuó los disparos tanto a mi representado como al otro vecino. Constan las actuaciones que el día 15 de diciembre, cuando fue detenido el procesado, se le intervino una pistola marca Beretta, que es la que utilizo para efectuar estos disparos. Decimos que utilizo estos disparos porque en el acto de reconocimiento de inspección ocular se recogieron unos proyectiles, unos casquillos, además del proyectil que tenía en la ropa del disparo de mi representado. Y analizados estos proyectiles y estos casquillos, se determina que son de esa pistola en concreto, que es la que se le intervinó a él. Además, en cuanto al proyectil que tenía en un representado, que estaba deformado por la gente de la Guardia Civil de Balística, se nos dice que la trayectoria que realizó fue realizada, el proyectil estudiado dice, esta trayectoria es compatible con un disparo efectuado desde la puerta de acceso a la vivienda. Cuando la víctima estaba intentando acceder a la misma, ya que se recuperó el casquillo 9x21, indicio número tal, disparado por la pistola marca Beretta, que es la que se le interceptó. Y el casquillo de este proyectil estaba situado a un metro de la puerta en una maceta cuando fue recogido. En cuanto a la calificación del tipo delictivo, señoría, hacemos nuestras manifestaciones efectuadas por el Ministerio Fiscal y a lo que tenemos que añadir únicamente que, con independencia de todas estas calificaciones que se dan en este acto, hay también que valorar el hecho de que se han modificado las conclusiones primera a cuarta y por parte de la defensa se han admitido el delito de homicidio en grado de tentativa, el delito de tenencia de arma de fuego careciendo de licencia y permisos. E igualmente, en cuanto a la existencia de las dos circunstancias agravantes de abuso de superioridad y de aprovechando las circunstancias de lugar-tiempo que dividen la defensa de la víctima o que dividen la impunidad del delincuente. En cuanto a la responsabilidad civil que se solicita de mi representado, ha sido calculada de acuerdo al informe médico forense y de conformidad con el valemo general que hay de accidentes de circulación y que, por parte, en este caso también de la defensa, ha sido considerado conforme. Nada más. Con la venida de la sala. Y muy brevemente, la única discrepancia que esta defensa manifiesta con las acusaciones es relativa a la pena. Efectivamente, se han modificado las conclusiones una y cuarta y se reconocen los argumentos que las acusaciones expresaban en dicho clausulado. Y efectivamente, se han admitido las dos agravantes previstas por las acusaciones en sus distintos escritos ya elevados a definitivos. Pero aún así, aún aplicando esas dos agravantes, la pena aplicar en su grado mínimo y en su grado máximo, como están manifestando, interesando las acusaciones en sus escritos, menos un mes, pero bueno, prácticamente piden la pena máxima, hay un abismo de pena de año entre el mínimo y el máximo. Evidentemente, sus señorías valorarán si realmente procede a aplicar la pena en su cuantía máxima o inferior, atendiendo al hecho indubitado que mi defendido, señor Ferger, ya en la instrucción, sirviendo no de esta causa, pero sí de otra, ya reconoció los hechos que están sirviendo o siendo objeto de enjuiciamiento en este acto y que en el día de hoy igualmente ha vuelto a reconocer dichos hechos y colaborando de esa manera con la justicia. No vamos a relativizar ni a debilitar siquiera de esos layo la gravedad de los hechos, no es objeto de esta defensa, pero sí que vamos a reiterar que entre el máximo de pena que se está interesando por las acusaciones y el mínimo hay una horquilla de varios años lo suficientemente amplia como para que se valore efectivamente si se debe hacer caso a la pena son interesada por las acusaciones o no. Efectivamente, como manifestaban las propias acusaciones tanto en particular como en el Ministerio Fiscal ha habido cierta discrepancia o ciertas fatizaciones en el desarrollo de los hechos manifestado por el señor Ferger y en el desarrollo de los hechos manifestado por los perjudicados. En lo esencial entendíamos que sí que ha resultado probado lo que es objeto de enjuiciamiento pero evidentemente eso sería digamos esa discrepancia del hecho de que el señor Ferger manifestara que actuó primero disparando de aviso y con posterioridad en defensa si bien efectivamente y eso lo ha dicho bien el Ministerio Fiscal no existiría una aplicación una necesidad opcional del medio empleado porque el señor Ferger iba armado y los perjudicados no aportaban ningún tipo de arma pero sí que efectivamente la oscuridad el desconocer el país llevar poco tiempo en él el estar en esos momentos pues en un lugar apartado pues evidentemente pudo sentir el señor Ferger que de alguna forma pues podía tener miedo a lo que pudiera a lo que pudiera pasar o pudieran hacer las dos personas que se personan al lugar de su ubicación entendemos en definitiva que si bien procede castigar estos hechos con arreglo a los tipos delictivos que aparecen en los escritos de conclusiones tanto de esta defensa como de las acusaciones se debe minorar la pena aplicar atendiendo a estas circunstancias y a las que libremente sus señorías puedan invocar nada más ¿cuál es la última palabra? ¿cuál es la última palabra? ¿cuál es la última palabra? Gracias Gracias.